Buenaventura es tal vez la ciudad más importante de Colombia en el Pacífico. Tiene el principal puerto del país sobre este océano y es reconocida por su gran riqueza cultural, pero también por los problemas de orden público que la aquejan. En esta ciudad vive Yvonne Peñalosa, una de los 3.000 tutores que hacen parte del programa Todos a Aprender. Ella coordina una estrategia muy interesante para trabajar con los docentes. Yvonne, ¿cuál es la función de los tutores del programa Todos a Aprender? Bueno, nuestra función es desde la formación situada, hacer acompañamiento a los docentes de las instituciones, que es eso de acompañamiento situado. Es llegar específicamente a donde está la realidad de cada institución, donde vemos cómo aprende el niño, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes. Y la idea es, a partir de esa realidad, construir unas prácticas de aulas que sean acorde a ese contexto. Bueno, entonces me imagino que se tuvieron que enfrentar a muchos retos. Muchísimos. Tú sabes que nosotros venimos de una formación tradicional. Como docentes estamos repitiendo una práctica de aulas muy tradicional. Entonces, llegarle a una persona y decirle, ve, qué chévere, pero mira, hagámoslo de una forma muy diferente, no es asumido con mucha receptividad. Es como decirle, ve, pero cómo me van a enseñar lo que yo sé hacer y que lo he venido haciendo muy bien. ¿Será un miedo al cambio? Yo considero que fue como un poco de miedo al cambio, pero ese miedo fue porque realmente no conocían como unas estrategias, acordes que ellas pudieran asimilar y ver que realmente no había, hay que tenerle miedo. Bueno, Ivo, yo creo que se llegó la hora de la verdad y qué rico poder ver a los docentes en acción con esos estudiantes. Listo, Santiago, vamos entonces. La columna vertebral de Todos a Aprender es la formación de los docentes a través del acompañamiento de un par, que es un docente destacado por su formación y trayectoria, quien hace las veces de tutor en la práctica misma, en el aula de clases, con la idea de transformar las prácticas y las maneras de enseñar lenguaje y matemáticas, mediante el trabajo colaborativo. En esencia, se trata de construir e intercambiar saberes, algo muy necesario, pero que a veces genera rechazo o apatía. Es ahí donde la destreza del tutor entra en juego. Profesor Nubia, ¿cómo le fue a usted cuando Ivonne llegó a impartir de pronto y a enseñar y a trabajar con usted? Pues realmente uno como maestro siempre que vienen nuevos programas se preocupan y como que se previene un poco porque uno está acostumbrado a tener un ritmo de trabajo y en ese ritmo de trabajo pues uno hace cosas como que rutinarias y de pronto viene un programa diciendo, no, tiene que cambiar esto, cámbialo de acá. Usted uno dice, pero ¿cómo? Cada cuanto tenemos que estar cambiando. Me imagino que hay uno cuando se da cuenta de pronto que la educación va evolucionando, va cambiando. ¿Cuáles fueron los resultados con los estudiantes? El cambio fue totalmente bonito porque ya uno dice, ah, es que traen otras estrategias y estas estrategias son excelentes. Nos están dando formas más adecuadas para compenetrarse con los estudiantes, para impartir nuestro conocimiento, una forma más fácil de llegar a los estudiantes. Nos están ofreciendo los libros, que los libros han sido una forma maravillosa para compartir. Puedo observar ahora que cuando yo digo niños van a trabajar con los libros, ellos están encantados. Entonces dicen, bueno, ya nos dan herramientas. Y para nosotros ha sido maravilloso porque realmente hemos cambiado nuestra práctica. ¿Cree que esto va a ayudar entonces a mejorar la calidad de la educación? Estos cambios nos lo está ofreciendo el programa Todos Aprender. Nos está renovando conocimientos. Que nuestros estudiantes en este momento estén mejorando ya las competencias de lectura, de pensamientos lógicos, que sean más comunicativos, más expresivos. Y si ellos aprenden a expresarse, a comunicarse, aprenden a dar ideas, a interpretar, a contextualizarse y decir cómo son, dónde están, qué están trabajando, para qué les sirve lo que están trabajando, creo que la educación cambia porque ven una forma diferente de ver la vida. Otra de las actividades claves en este trabajo de acompañamiento de los tutores son las reuniones con los docentes para hacer un seguimiento y monitoreo de los avances logrados. Como vemos, Ivón permite la participación de las demás compañeras en la planeación y reflexión de las prácticas del aula. Esta es una táctica fundamental para ganar su confianza y trabajar en equipo. Bueno, antes que nada, qué rico estar en Buenaventura conociéndolas a todos ustedes y qué compromiso el que tienen ustedes como docentes con los estudiantes. Eso se nota de corazón y se nota de pronto con lo que hemos hablado durante este ratico. Yo quiero saber, ¿qué piensan ustedes del programa de Todos Aprender? La labor de uno mejora porque uno va aprendiendo cosas mejores. Metodologías que en realidad enriquecen tanto al estudiante como al profesor y al padre de familia. Porque en las reuniones también le hablamos, en los momentos que lo llamamos le hablamos lo que estamos haciendo y ellos se emocionan también y van aprendiendo. Entonces, como dicen, todos aprender, todos vamos aprendiendo. Bueno, ¿y qué piensan sobre el hecho de que se discuta, se dialogue, se hable sobre esas prácticas de clase? Es importante porque mira que cuando llegó la tutora, la persona que nos trajo el programa, yo fui una de las que dije, más trabajo, ¿será que esto sí va a funcionar? Otro taller igual como los anteriores. Pero ella llegó con una forma como de decir, hombre, si tú cedes un poco, vas a ver que se te va a facilitar más. Porque no es de hablar, 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 contenido, contenido, sino que se te va a hacer más fácil y vas a poder llevar tu labor diaria con más facilidad. Como vemos acá, Todos Aprender no se trata de imponer una metodología que se inventaron unos teóricos del Ministerio de Educación y que nadie conoce. Se trata de generar discusiones. A partir de ahí surgirán las estrategias que servirán dependiendo del contexto social y cultural en el que se encuentren. Esto resulta ser una experiencia muy interesante para compartir y aprender de los demás.